Subieron la mota, también el alcohol Subieron la mota, también el alcohol Subieron la mota, también el alcohol Que ahora es más que lo pones en contacto No voy a buscarte nunca más No vas a encontrarme en mi lugar No voy a quedarme encerrado en ti No vas a olvidarme así nomás Perdiendo la cabeza Perdiendo la conciencia Buscando alternativas Buscando el avivio que más Chris Que ahorita Empezar Tom Experiment Basta Buscando Noches enteras pensando en ti Son suficientes para olvidar Siempre habrá espacio en mi corazón Nunca vergüenza menos rencor Perdiendo la cabeza Perdiendo la conciencia Buscando eternidad Buscando el hábito de amar 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 A Vitor de Amar A Vitor de Amar A Vitor de Amar A Vitor de Amar